¿Qué es la centralización de los países vecinos? ¿Qué está en esto? Usted lo sabe, acá en Iguazú, no le tengo que contar a usted, a pesar de que Iguazú hoy está un poquitito mejor que Posadas, por ejemplo, pero es una dificultad aún. Bien, entonces, para tener en cuenta la lista el próximo mes de agosto en estas primarias. Sí, es la lista 502, va con fotito, así que cuando ven un bicho parecido a este que está hablando ahora, es la lista 502 del Frente Renovador la que nos lleva a nosotros como candidatos a diputados nacionales.